El Verraco de la Cumbia Colonial, en México, sonido de la Cibia. Ay, me vine muy fastidiada, tanta pollera y pollera, ayer fue la colorada, hoy es la azul veletera, la trenza, el moño y pollera, eso es del siglo pasado, hoy la mujer es su cadero y es caramba, los vestidos viejos están, por eso protesto aquí donde quiero llevar, con su pollera colorada, hay picao, picao, los dejo a todos llevar, con su pollera colorada, que va, que va, es el tiempo pasado ya no es, con su pollera colorada, me gusta, me gusta, como chica moderna, con su pollera colorada. Ahi, que linda es la trinolina, arriba de las rodillas, El que la mira se inclina, pa' verle la pantorrilla Con su peinado de bomba, también por su alto calzado Pues todo hombre que mira se asombra, y el pobre se queda picado Por eso protesto aquí donde quiero llegar Ay, picao, picao, los tengo a todos ya, mi amor Que va, que va, este tiempo ha pasado ya que viene Me gusta, me gusta como chica modernamente Con su peinado de bomba, también por su pollo de bomba Sí, 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 sonido externo Por eso protesto aquí donde quiero llegar Caramba Ay, picao, picao, los dejo a todos ya, mi amor No su pollo de colorado No su pollo de colorado, no su pollo de colorado Que va, que va, este tiempo pasado ya tuve No su pollo de colorado Me gusta, me gusta como chica modernamente grito No su pollo de colorado No su pollo de colorado, no su pollo de colorado Gracias por ver el video